...de dar compromisos de acuerdo a lo que ellos estimen convenientes. ¿Ese argumento tiene lógica o no tiene lógica? ¿Es verdad o no es verdad? Estas empresas del Estado tienen autonomía patrimonial, pero eso no implica que no es deuda pública. Les voy a permitir la Ley General de Deuda Pública, que la deberían de leer, artículo número 477, publicada en la Gaceta el 21 de diciembre del 2003, dice, están sujetas a la Ley General de Deuda Pública en todas las instituciones del sector público. Y para efectos de esta ley, la Ley del Sector Público, este comprende entidades empresariales del Estado. Y estas entidades empresariales del Estado, en artículos posteriores, están obligadas, cuando se trata de deuda, de medida de largo plazo, de solicitar la autorización del Ministerio de Hacienda. Por favor, el hecho que sea de patrimonio propio, no le exime las obligaciones que le estipula la Ley General de Deuda Pública. Es más, un funcionario que no cumple con estas obligaciones, la Contraloría General de la República tiene la obligación de investigar el caso. Estamos supuestamente en un Estado de Derecho. El hecho que son empresas públicas no son feudos. Deja ser y deshacer lo que tiene la gana. Ahora, doctor, estamos... Se calcula que Albaniza canalizó cuánto, 300, 600 millones de dólares por año. El año pasado, ¿cuánto canalizaron? El año pasado no se sabe, porque como hay poca transparencia, los cálculos que alguno hace para el 2008, porque en el primer convenio del 11 de enero del 2007, se habrá bajas de 10.000 barriles. El 1 de abril del 2007, ya sean las 27.000 barriles diarios, que son casi 10 millones de barriles en un año, pongámosle a 85 millones, estamos hablando de unos 800 millones de dólares fácilmente, 850 millones de dólares, de lo cual el 50% es una deuda concesional a 25 años de plazo. Pero es deuda. Es deuda, aunque sea concesional. Y no solo es el origen de la deuda. Una administración sana de la finanza pública requiere que la deuda se utilice y se canalice de manera eficiente a los proyectos de mayor rentabilidad económica y social. Existe incluso una política de deuda pública, existe un comité técnico de deuda, todo Estado serio tiene que decir, estas son mis fuentes de recursos, estos son mis proyectos de inversión. En cambio, si lo que ocurre con estos fondos se utilizan de manera discrecional, incluso para promover clientelismo político, hay que decirlo, y no necesariamente, ni creo que así sea, se corresponde a la inversión, a proyectos de inversión de mayor rentabilidad económica y social. Y te advierto otra cosa, que probablemente vamos a entrar al tema. Hay un principio en la finanza pública que señala, la regla de oro de la finanza pública, no deuda de largo plazo, que sea concesional, para financiar gasto corriente. Es decir, Jaime, no agarrar una deuda de 5 o 10 años para echarle gasolina a tu carro, porque el gasto corriente es preferible financiarlo con ingreso corriente. Entonces, la lógica de un financiamiento concesional de largo plazo es que se utilice sobre todo en proyectos de inversión económicos y sociales de largo plazo, e incluso en algunos gastos sociales de corto plazo, que en el fondo son inversión de capital humano, aunque en las cuentas públicas aparezcan como gastos corrientes. En esta, hablando de, bueno, estamos hablando de 850 millones de dólares por año. Por los próximos cuatro años, estamos hablando de 8.8 por 4.32, 3.400 millones, 3.500 millones de dólares. Más pongámosle que no llegaron a los 800 el año pasado y se quedaron en la mitad, 400, 500. Estamos hablando de que este país está asumiendo una deuda de alrededor de 4.000 millones de dólares en un periodo de 5 años, si van como al ritmo que van, sin tener control, sin tener transparencia y sin saber qué jodidos nos estamos engranando y para qué nos estamos engranando. Así es como estamos ahorita. Para los que no somos muy brillantes como yo. Bueno, son bastante modestos. En fin, se trata obviamente de un fenómeno de endeudamiento público que puede llegar a ser vacío. En fin, se trata obviamente de un fenómeno de endeudamiento público que puede llegar a ser vacío, pues, a llegar a esos niveles. Y quiero recordar una cosa. La deuda pública en Nicaragua masiva se ejerceró en los años 80. Ah, yo le quería llegar. Que en los años 80 la deuda pública pasó de 1.600 millones de dólares en 1.879 a 13.000, 12.000 millones de dólares en 90. Y fue una deuda que se canalizó sin control, sin mecanismos de supervisión y en fin, el país terminó endeudado y luego hasta que llegó la iniciativa para los países pobres ha venido disminuyendo que todavía no se ha terminado completamente de finiquitar. Acá hay un dicho, Nica, que dice que el zorro pierde el pelo pero no las maña. ¿Verdad? En los 80 el gobierno del presidente Ortega nos llevó a 12.000, 13.000 millones de dólares en deuda que nadie sabía cómo se estaba adaptando, por qué se estaba adaptando y todo lo demás. Al ritmo que va lleva la misma tendencia que en los años 80 porque si aquellos pues en 10 años que nos endeudaron 12.000 y pico millones de dólares aquí en 5 años nos van a endeudar en casi la mitad de lo que nos endeudaron a la misma o sea van al mismo ritmo que en los años 80 aunque parezca parezca mentira pero así como vamos y lo peor es sin transparencia y sin saber nadie y de acuerdo a nuestras leyes deberíamos de saber nadie sabe qué se está gastando y cómo se está gastando. Bueno, eso dicho Nica que dice regalado deseado hasta caer morado. Pero sí, yo creo que en tener razón se está cayendo en una política de endeudamiento externo que es irreforsable y además no se están canalizando esos recursos donde dé mayor rentabilidad económica y social y quizás eso ahora pero eso me lleva a la siguiente pregunta doctor perdóname que lo interrumpa ¿por qué el Fondo Monetario Internacional y usted tiene experiencia y se ha reunido con estos organismos en ocasiones anteriores ¿por qué el Fondo Monetario Internacional que sabe y que comparte con usted muchas de las de las que la deuda a las concesionales no debe de ser aplicado que exige transparencia y todo lo demás no está apretando las tuercas en esto? Yo conversando con una persona el Fondo decidió bajar un poco bola suave con el actual gobierno una flexibilidad que no mostró con gobiernos anteriores esta elección sin embargo en el acuerdo una condicionalidad que se puede canalizar por fondos de Venezuela hasta un equivalente 1 o 2% del gasto público de aumentar perdón el Fiscal en 1 o 2% yo creo sin embargo que el Fondo Monetario lo voy a decir claramente está actuando de manera poco responsable en este caso está actuando de manera poco responsable en el sentido aunque antes ha habido discusiones bastante fuertes sobre este tema que han preferido adoptar un criterio muy flexible muy suave pero yo creo que más que este un problema del Fondo Monetario este un problema que le corresponde nos corresponde a los nicaragüenses los nicaragüenses deben la cooperación venezolana tiene un aspecto positivo porque son fondos concesionales pero también el problema de Nicaragua no es solo de escasez recursos porque tenemos abundancia es de capacidad de implementación de los programas de inversiones públicas a mi me parece que el Fondo Monetario debe exigir que se haga más transparente que se haga transparente definitivamente la cooperación venezolana y que se incorpore en el presupuesto general de la república que es lo correcto ahora la asamblea nacional tiene que aclarar ciertas cosas porque incluso la asamblea nacional tengo entendido que aprobó el primer acuerdo de cooperación técnica que es el del 11 de enero que eran 10 mil barriles hay uno posterior que es como el de abril del mes de abril del mismo año que amplifica 27 mil barriles la asamblea nacional según la constitución es la que aprueba los endeudamientos externos y la asamblea tiene la obligación de clarificar este asunto Petronik es una empresa estatal tiene la obligación de presentar al ministerio de hacienda todo su presupuesto para fin inclusive de consolidación presupuestaria igual que Hexa igual que TEL igual que cualquier empresa estatal igual que el FICE y además te voy a decir una cosa francamente cuando se canalizan recursos por ejemplo a través de Caruna y estos recursos tienen un carácter de clientelismo político la implicación